Entonces vamos a darle la bienvenida por favor con un fuerte aplauso a la maestra Ana Gaviela Fernández que nos va a interpretar el piano, cuatro poemas de Leonardo Corán. Terminaciones, los pasores de la sombra, tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde y el espíritu del fuego. Gracias. 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 Gracias.